Sigue el desfile, sí. Un Mauricio Macri que hoy no asistió al TEDEUM en Tucumán. Porque si no iba a escuchar el cuarto pronunciamiento... Fue la vicepresidenta. Claro, evidentemente, evidentemente Mauricio Macri quiso esquivar el mensaje que iba a escuchar seguramente crítico a la posición del aborto. Es un gesto también, o sea, ¿va la vicepresidenta de la Nación? Sí, pero no va el presidente. Es todo un gesto que no vaya el presidente. La vicepresidenta está en contra del aborto, claramente. Lo dijo, apoyó justamente la posición más contraria al aborto. Dijo incluso si hay que desempatar, yo desempato en contra. Con lo cual, me parece que hubiera sido muy duro para el gobierno argentino vaciar por completo el TEDEUM. En algún momento... Era imposible que lo haga. En algún momento, el Frente para la Victoria, el kirchnerismo vació por completo el TEDEUM. Sí, bueno, no, no. Digo, voy a lo siguiente, ¿hay un canal de diálogo? Que es Gabriela Miquetti, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley. Sí, estuvieron incluso reunidos. Sergio Rubín, se queda atento a escuchar la pregunta que te acabo de hacer. Gabriela Miquetti, a ver, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley, estuvieron reunidos con el Papa. Pero también eso no impidió que la iglesia en la reunión de pastoral social en el Mar del Plata, Ojea, les dijese un duro mensaje en la cara, les hiciera pasar un muy mal momento. Tres mensajes en 24 horas, como señalaba Rubín, no son el fruto de la casualidad. No son el fruto de la casualidad. Evidentemente, hay una directiva central de no dejar pasar el tema del aborto, por lo menos desde la iglesia. Esto, hasta acá llegó el grado de tolerancia de la iglesia. Ahora, ¿el 8 de agosto se trata en el recinto? El 8 de agosto se trata en el recinto, todavía, con una suerte, yo diría que la moneda está en el aire. Si era muy difícil prever lo que iba a ocurrir en la Cámara de Diputados, es mucho más difícil saber lo que puede ocurrir en el recinto el 8 de agosto. Pero bueno, ahora estamos en una parada militar que se está realizando en Tucumán, en la Plaza 9 de Julio, en San Miguel de Tucumán, con unos 700 efectivos, un desfile mucho más módico, menos numeroso que lo que se realizaba en el 2016 y 2017, acá en la capital federal, un desfile con 5.000 efectivos. Un ejército que está tratando de recomponer con Macri, Macri con el ejército, molesto por la política salarial. Hubo un error propio del gobierno, eso lo reconocen en el gobierno, que se equivocaron al darle el aumento, lo reconoció abiertamente a UAD, porque dijo, con esta política de aumentos se achata la pirámide jerárquica. No solo hay que darle una suma fija, sino también que hay que jerarquizar los distintos mandos, dar un mayor porcentaje y jerarquizarlos. Claro, en el ejército dicen, queremos gastar lo mismo que la policía federal. Un general, gana menos, un general que un comisario. A ver, tenemos, vamos a poner al aire parte del mensaje del presidente Mauricio Macri, con motivo de este 9 de julio. Sí, un mensaje importante vinculado con el presupuesto, mensaje importante. Los argentinos dejamos atrás la idea que va a venir un mesías a salvarnos, esos crecimientos, porque empezamos a entender que todo depende de nosotros, que el poder no es de un gobierno, es de cada argentino, es de la gente. Los argentinos transitamos un camino juntos. Estamos pasando una tormenta, una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos, y de las políticas tomadas por gobiernos anteriores. Pero debemos tener confianza, porque sabemos a dónde vamos y cómo vamos a lograr las metas que nos hemos impuesto. Reparar los daños de una tormenta no puede ser la razón de ser de un gobierno. Nosotros estamos acá para construir, de una vez por todas, una Argentina diferente. Convoco a todos, en especial a los dirigentes de este país, a que hagan su aporte desde la sensatez, la racionalidad y el profesionalismo. Y sobre todo, pensando en todos nosotros, los argentinos.